Perdona, ¿te importa que me siente? Tengo un problema, es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad que no pasa absolutamente nada, querida. Yo no, yo me tengo que ir, de verdad. ¿Y no hay? Si no me dejas pagarte tendría que compensarte de otra manera. Somos animales. ¡Venga, Héctor! Documentación, por favor. La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. No saben si la persona se fue antes o después de las muertes, no saben. Soy gestor, tranquilo. ¿Dónde te has metido, imbécil? ¡Yo ya voy a parar! ¡Para! 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 Gracias por ver el video.